Adelante, senador. Con su permiso, señora presidenta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el senador Madero respecto de la necesidad de la construcción de un CAM en la ciudad de Chihuahua, en Chihuahua capital. No uno, ojalá se construyeran muchos para apoyar a los niños con discapacidad. El tema central del punto de acuerdo es por qué en el estado más grande de la República donde lo que sobra es terreno, hay mucho terreno en Chihuahua, me imagino que ustedes lo saben, se destruyen unas canchas en una colonia popular para construir el CAM. Ese es el tema central. No estamos en contra de la construcción del CAM ni del apoyo a los niños con discapacidad. Es que ¿a qué genio se le ocurrió destruir unas canchas para construir ahí un CAM? Yo los invito a la colonia Santo Niño, en Chihuahua capital, y van a ver muchos terrenos alrededor de donde se va a construir ese CAM. Por eso los vecinos se molestaron, porque ahí juegan sus hijos, ahí practican deporte. Y bueno, insisto, si estuviéramos en un estado donde no hay terreno, a lo mejor si vas a construir un CAM en la Ciudad de México, donde está muy llena la sociedad, muy densa. Bueno, pero en Chihuahua, en el estado más grande de la República, vas a destruir unas canchas. O sea, ¿a quién se le ocurrió destruir un bien público para construir otro bien público? No destruyes un bien público para construir un bien público. Estamos defendiendo un bien público y le queremos decir al gobierno del estado que ponga a sus genios a trabajar y busquen un terreno en el estado donde más terreno hay de todo México. Por eso es el punto de acuerdo, por eso es el exhorto al gobierno del estado, no más para que busquen un terrenito. Al cabo de Chihuahua sobran muchos terrenos y que no sigan destruyendo las canchas de la colonia Santo Niño. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.